Música Lo que más quieras, profundo eso eres Dime esa mente, profundo eso eres No solo dime lo que aquí me tienes Cuando despierto, todo eso eres Lo que a mi vida se aporta si no quieres Pero eso se te pide a mi vida hoy ¿Qué más puedo decirte? ¿Qué más puedo decirte? No solo dime lo que aquí me tienes Porque sin que estoy muerto, pues eres No solo dime lo que aquí me tienes 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video